Hola, ¿qué haces, querida? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué ocurrió? ¿Pasó algo malo? ¿No te gustó la niñera? Aparentemente a ti sí, no hay problema. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te atreves a contratar a esa chica sin consultarme a Onur? Enar, tuve que hacerlo, ya me estaba desesperando. Eres increíble, Onur. Ella ni siquiera es madre. ¿Cómo se supone que le voy a confiar a mi hijo? Cariño, no es madre, pero tiene buena educación. No es una persona del montón. Tiene buenas referencias. No entiendo por qué no te gustó esa niñera. Y yo no entiendo por qué te gustó tanto la niñera. Quizás es porque es joven y bonita, ¿cierto? ¿Por qué? No seas ridícula, Pinar. No empieces con tus ideas estúpidas otra vez, cariño. Al menos deja que se quede hasta que encuentres a alguien que la reemplace. Oh, así que ahora tú decidirás solo. Puff, Pinar, haz lo que quieras. No te preocupes, querido. Ella se quedará porque mañana encontraré un taller y estaré trabajando en él todo el día. Y tú te quedarás aquí con tu bella niñera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará, Orhan? ¿Cómo salvaremos a nuestra hija? No te preocupes, Rukiye. Encontraremos un modo. ¿Cómo lo haremos, Orhan? No tenemos dinero. Deberíamos hablar con Mehmet, ¿no crees? No vamos a hacer eso. No podemos ir a su puerta cada vez que tenemos problemas. Juntaremos el dinero para nuestra hija trabajando de sol a sol. Todo va a salir bien, te lo prometo. Bueno, Rukiye. Mehmet. ¿Gumus? Madre. Ay, hija. Ven. Ven, Mehmet. Siéntate aquí. Siéntate, querida. Amor, rompí bolsa. La bebé está por llegar. Tranquila, por escúchame. Quise hacer una falsa larga. Mehmet, por favor, vayamos al hospital. ¿Estás segura, cariño? ¿Tenemos que ir al hospital? Quizás es otra falsa alarma. Mehmet, por favor, vamos. Ahora te juro que va a llegar. Bueno, vamos al hospital. Vamos. Es mejor que mi padre se quede. No lo alarmemos. Tranquila. 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 Respira, cariño. Después, cuidado con las escaleras. Ay. Por favor, no entre en pánico, señora Gumus. Cuando vino esta mañana, le dije que este tipo de contracciones eran normales. Sí, pero esta vez fueron mucho más fuertes. Quiero decir, le juro que esta vez yo pensé que... Bueno, fue otra falsa alarma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a casa, querida. Dicen que la gente no puede dormir cuando tiene un bebé, pero no cuando no ha nacido. Hija mía, qué traviesa. Dices que vienes, pero no vienes. Me haces pasar vergüenza. No me engañes. Esta es la segunda vez que me engañas. Me voy a enojar contigo. Estoy bromeando. ¿Acaso podría yo enojarme contigo, bebé? Nunca podrás hacerme enojar. Ya veo. ¿Quieres comenzar a vivir pronto para conocerme? Pero créeme, estoy tan impaciente como tú por tenerte en mis brazos. Solo quiero que venga sana, mi bebé. Te estoy esperando, pequeña. Hija, por favor, déjame dormir. ¡Mirá! ¡Mekhmet! ¡Mekhmet, por favor, despiértate! ¡Me duele! De acuerdo, intento dormir, amor. Debe ser otra falsa alarma. ¡Mekhmet, por favor, ahora sí que no lo aguanto más! ¡Mekhmet, por favor, cariño, mañana a trabajo temprano. ¡Mekhmet, por favor, ya viene, por favor! ¡Mekhmet, por favor, vamos al hospital! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, me estoy levantando! ¡Mekhmet, rápido! ¡Mupido! ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Es Gumus de nuevo! ¡Mamá! ¿Contracciones otra vez? Suficiente, Gumus. ¡Mekhmet, entra, hijo! Mamá, nos vamos al hospital. Enseguida vuelvo. Bueno, mi amor, ve. Apuesto que otra vez no es nada. Yo seguiré durmiendo, querido. Está bien. Gumus se volvió una consentida. ¡Mekhmet, la bebé ya viene! Cariño, espera un poco más. No queda nada para llegar al hospital. ¡Amor, me duele! ¡No aguanto más! ¡Ay, Dios! ¡Mekhmet! ¡La bebé ya viene! ¡Mekhmet, detení el auto! ¡Mekhmet, por favor, detení el auto ahora! ¡Mekhmet! ¡Mekhmet, por favor, estaciona! ¡Alto! ¡Alto! ¡Mekhmet, algo está pasando! ¡Voy a dar a luz! ¡Mekhmet! ¡Mekhmet está llegando! ¡No sé! ¡Pero eso no es posible, Gumus! ¡Te lo digo, Mekhmet! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Estás dando luz, amor! ¡Ay, Dios! Tranquila, tranquila. Cálmate, todo va a estar bien. Solo respira. Eso es. Respira, Gumus. Tranquila. Cálmate, cálmate. No te preocupes. Muy bien, amor. Tú solo respira. Dame un segundo. Un segundo. ¡Mekhmet, dónde está mi bebé! ¡Mekhmet, dónde está mi bebé! ¡Mekhmet, por qué no está llorando! ¡Mekhmet, qué pasa, por favor! ¡Mekhmet, qué pasa! ¿Por qué no llora mi bebé? ¡Mekhmet, qué pasa! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija hermosa! ¡Hija! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Hija mía, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi hija! ¡Quiero cargarla! ¡Oh, tranquila, tranquila, tranquila! ¡Tómatele! ¡Mi vida! ¡Bienvenida, preciosa! ¡Bienvenida!